Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y bueno, hoy vamos a empezar la demo especial de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha Hoy sí pone día 15 aunque ahora mismo son las 6, no las 5 y bueno, vamos a abrir el regalo a ver qué hay Ahí está, demo especial de Pokémon Rubio Mega y Zafiro Alpha vamos a abrirlo a ver, lo quiero jugar en español, evidentemente empezar no gastamos de tema bueno Pokémon Rubio Mega demo especial, pulsa Start a ver a ver qué hay Máximo y Bruno volando sobre Latias ya estamos aquí Muchas gracias por traernos Latias nos ha sido de gran ayuda como siempre Vencia de Algaria ¿Sabes que su actividad se centra exclusivamente en investigar y desentrañar los secretos del espacio exterior? ¿Orlando? ¿Ey? ¿Qué demonios pasa? Anda, ahí salen los Team Magma Individuos os hechos a la lista si queréis interponeros en el camino del equipo Magma ¿Eh? Ah ¿Os creéis que vamos a tener Manga Ancha con un Niaturinho a peras? Habrá que librar un combate Pokémon Bueno ahora es el momento de elegir nuestro inicial Voy a empezar con 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 allá vamos Bueno Ahora toca un combate Puchina Bueno Creo que he elegido bien la verdad Vamos con 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 35 Joder tío es muchísimo Empezamos al nivel 35 Y de un golpe Así se hace Sí Lo que no sé es por qué el personaje se llamará Orlando Nosotros habéis vencido no puede ser en cualquier caso de poco servirá ya Un momento voy a mirar un momento A ver Tengo que llegar a ese lugar cuanto antes ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Qué pasa ahora? Anda ¡Qué de mis ojos! Ese es joven Máximo No tenía duda de que vendrías en mi ayuda No sabes cuándo cuándo te lo agradezco Bueno no ha sido cosa mía únicamente Me acompaña Orlando y juntos hemos conseguido que estos canallas pusieran pies en polvorosa ¡Ay madre! Sí ¿A dónde habrá que ir ahora? Eso es entre Pokémon De momento parece ser que no podemos guardar Vámonos ¿Pero dónde hay que ir? Los principios en los juegos son un poco difíciles la verdad Sobre todo porque estoy haciendo esto ciegamente vamos que no sé nada He visto información pero no no ni de lejos para poder para saberme lo de la demo ¡Ey! un Pokémon salvaje De momento podemos escuchar la nueva música Y es un Slakoth A ver un momento ¿Tengo Pokéballs? No tengo Pokéballs Me cago en todo A ver Lanza llamas doble patada cuchillada y corpulencia Los ataques son bastante buenos la verdad Aquí soy Slakoth Vuelve crítico Muy bien A ver si logro tener a Blaziken Un Lion Vale esto es un poco más peligroso Si puede adelantarme ¡Hombre! Diez niveles Na Na Aún así me he adelantado Me pone un poquito nervioso acabar de empezar esto Bueno Otro Slakoth Creo que ya podré tener lo que yo quería Un Blaziken Voy a procurar no perder un combate Te pregunto ¿Qué vas a ver si pierdes? En esta demo Vaya Pues no he podido subir de nivel Bueno va Ya no importa Pero ¿Qué clase de broma es esta? Es que soy el último de enterarme de todo Así que a través del equipo agua también estamos buscando ese Pokémon que me evoluciona Otro Incordio Bueno Habrá que combatir contra un soldado del ultimagma Un Zubat Tiene ventaja de tipo pero no importa mucho sus defensas son bajas Así que vamos a tirarle un lanzallamas a toda la potencia Venga con Busquen tú puedes Así se hace Muy bien combat muy bien muy bien hecho Y nivel 36 Toma ya Nivel 36 Así si joder Nivel 36 Con más que me está evolucionando Se está laveando entre la cámara y al final tendré que parar y volver a bueno y seguir grabando al fin tengo mi blazing en toma ya esta música es la misma que la de la isla suprema donde estaba Mew bueno la verdad es que me está entrando high me está entrando ypeo como lo queráis llamar ay madre mía un nivel esto ya me preocupa un poco más la verdad nivel si me preocupaba un poquito habrá que explorar este lugar hombre ahí está ahora a ver que combatir contra ella seguramente habrá que combatir junto a ella por lo que estoy leyendo ahí están hablando de moda cuando cuando yo estoy hablando con ahora sobre un combate es que es alucinante ahora están discutiendo entre ellos macho y está otro mocoso más a la vez hablan ¿eh? ¿un uno contra dos? no lo he leído muy bien ay madre como tenga alguno de agua nada es un pusillera la verdad es que es que es que es que me gusta pero contra ese enamel hubiera tenido problemas con grova il en fin que belice que nada su trabajo no le paraba adiós adiós puchina joder yo pensaba que iba a ser nunca más de doble bueno tampoco es el fin del mundo carvana carvana ah no espera 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 tranquilízate les tranquilízate carvana es posiblemente uno de los pokémons más frágiles que hay es fuerte es rápido pero su defensa es una birria piel tosca me cago en todo piel tosca joder joder si le metes un ataque físico en fin acabamos de derrotar a los del team aqua hombre me tiene algo de respeto ay que bien que ahora me ha ayudado a curar mi equipo si tendré que ir yo ey un pokémon que baje a ver un ospas bueno me parece oportuno espera un momento y si lo aguantase y tuviese ah no lo aguanta no recuerdo a que nivel aprende onda trueno fuerte que lo he vencido es que me imagino que tuviera onda trueno aguantase el golpe y me jodiese vivo sería una puñalada en la espalda la verdad y ahí están estos dos hablando a ver tú mamotreto despeja el camino de una vez que quiero pasar el equipo más macerónico que consigue apropiarse del pokémon capaz de evolucionar jajaja mande pero tú si te va la pinza o te falta un tornillo míralo pero si es un pero si te parece un doble de maculita ala se ha cabreado se ha cabreado pero bien con mujer y llama es que ese tío se está descojando tío ahora ahora somos tres los que queremos ir a por el pokémon una tregua solo tengo un pokémon es injusto tío es injusto solo tengo un pokémon ah pero llega máximo con esta haremos un combate doble me imagino es una tregua anillo digno ese ataque si es bueno el único problema es que después de utilizarlo me queda un turno paralizado bueno sin poder hacer absolutamente nada si le he equipado el objeto directamente a mi blaziken eso significa que podremos tener a un mega blaziken y con lo rápido y fuerte que es bueno vamos a combatir contra estos dos al mismo tiempo kamerob y sarpido ay madre mía esto ya no lo veo tan claro hostia un metagro shiny al nivel 45 tío yo flipo bueno momento de utilizar la mega evolución y encima podremos ver a mega metagross que lo tendré cuando saquen el juego completo tío un mega metagross shiny ah no es el único que sabe evolucionar sabes con un mibele si quien va a mega evolucionar ahora mismo así que tenemos dos pokémon mega evolucionados sarpido sarpido de que mega también tiene mega evolución a que evolucionan también ah pues no bien bien a kameruk porque kameruk podría habernos cobrinos y bueno ese sarpido es más rápido claro ahora también un poco lo de los tipos es muy eficaz contra contra metagross mierda claro piel tosca me hiere dos veces porque ataco dos veces pero me ya ha caído bueno no está nada mal para empezar no está nada mal buen inicio de la demo la verdad bueno estos dos ahora se van no tío no quiero tu metagross te has esforzado en conseguirlo yo no lo quiero si eso me pasa sonbeldum ahora habrá que ir por ahí máximo está yendo también voy a aprovechar ahora para ah no un momento que he llegado hasta ahí pensaba aprovechar para hacer una pequeña pausa a ver voy a parar un momento ya está sigo grabando es por si acaso se trabase pues para no perder toda la grabación un momento un momento esto es un lío como una catedral macho ahora hay que entrar por aquí eso parece eso parece hay y que pasaría si no lo logras atrapar no puedo guardar ahí viene veamos lo que es glali al nivel 40 yo flipo ay madre como tenga frío polar es que me va a dar diarrea como tenga frío polar me va a dar diarrea me va a dar diarrea me va a dar puta diarrea ah no golpe cabeza fuerte que solamente es eso bueno 4 niveles de venta ¿puedo aguantar un lanzallamas? ¡puedo aguantarlo! eso es va va ohélido esto era siempre crítico ¿verdad? estoy empezando a jugar ahora mismo ¿y si perdiese? uy casi lo tengo venga 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 tengo 5 pokeballs por favor venga ¡lo tengo! un momento de paso va a bajar la terciera que se ha puesto a llover me molesta un poquito el sonido de la lluvia tenemos un glali vamos a llamarlo hay voy a llamarlo granizado granizado bueno ya tenemos un pokemon de tipo hielo bastante fuerte ¿y ahora qué? ahora ahí está la tías habrá que volver a ciudad de Algaria oye pues para ser el primer episodio no ha estado nada mal la regresión primigenia esto ya lo veremos más adelante ¿y ahora qué? ¿se guarda solo? ¿o qué demonios? ahí están los formazos de pitachu rai guaza te guardan muchas más aventuras en la versión completa del juego ¿eh? una aventura nueva ¿cómo que una aventura nueva? ¿cómo que una aventura nueva? guardando no apagues la consola se han guardado los datos entonces ¿qué pasará ahora? bueno vamos a dejarlo por aquí en el siguiente episodio ya haremos otra misión de la demo bueno amigos esto ha sido todo espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo ¡Gracias!